Ahora veremos algunos aspectos importantes dentro del código fuente de SQL. Aquí estamos utilizando las palabras reservadas en mayúsculas y es importante que las identifiquemos ya que son palabras que no debemos usar para utilizarlas como campos o por ejemplo para nombres de tablas o bases de datos. Y también otro aspecto fundamental es la documentación y la documentación la vamos a llevar a cabo a través de comentarios dentro del código fuente. Para escribir un comentario escribimos guión guión, después dejamos un espacio y escribimos lo que nosotros queramos. Aquí voy a indicar que estamos creando una base de datos llamada Divi Ejemplo. Después con esta instrucción que se llama Use Divi Ejemplo lo que estamos haciendo es seleccionar la base de datos para usarla. En tercer lugar aquí tenemos una tabla y vamos a indicar que aquí se está creando la tabla Persona. Y bueno también podemos comentar cada uno de los campos que aparecen acá. Esto que aparece aquí esto es una clave primaria que también se le puede llamar como clave, perdón, como llave primaria. O también se le puede llamar como identificador de la tabla. Entonces cualquiera de esas formas es correcta pero las más usadas son clave primaria o llave primaria. Aquí tenemos otro campo y este es el campo nombre y es de tipo barcha. Campo de tipo string o cadena que aquí es barcha. Y aquí vamos a poner entre paréntesis equivalente a un texto con un máximo de 50 caracteres contando espacios. Y lo mismo con los demás. Aquí tenemos otro también de tipo barcha que viene haciendo lo mismo. Aquí también. Y acá tenemos una fecha de nacimiento y este campo es de tipo fecha. Y la nomenclatura de la fecha va con el año. Entonces para ello escribimos un par de comillas sencillas y ponemos el año, después el mes y por último el día. En un ejemplo real podría ser 2000, 09, 23, por ejemplo. Y por último tenemos un campo llamado foto. Pero este campo es nulable. ¿Qué quiere decir nulable? Que es un campo opcional. Entonces cuando veamos que no tiene la palabra not y solamente tiene null. Quiere decir que es un campo opcional. Y todos los demás son obligatorios. Entonces aquí podemos decir campo de tipo barcha obligatorio. Y podemos utilizar esta misma frase para todos estos ya que todos tienen el not null al final. Y por último aquí tenemos la creación de la clave primaria. ¿Sale? O podríamos decir que es la... Si en la parte superior estamos identificando a la clave primaria en la parte inferior. La estamos reafirmando, por decirlo así. Pero si te tiene que escribir esta instrucción. Ahora lo que vamos a hacer en la segunda tabla pues es algo muy similar. Y esto es crear tabla mascota. Pero en esta tabla mascota hay algo que es diferente. En primer lugar pues tenemos por acá este campo que es de tipo tinint. Campo con tipo de número pequeño. ¿Sí? Bueno, esto podríamos tomarlo también. Pero sería repetitivo con que se identifique al menos los atributos de una tabla. Los demás son prácticamente iguales. Vamos a tomarlo. Vamos a colocarlo por acá. Listo. Y bueno, la foto es lo mismo de aquí. Es un campo nulable. Campo nulable. Campo de tipo fecha. Para que tenga más sentido. Y ahora aquí se está creando la clave foránea. Y aquí estamos... Y... Creando un campo... Para hacer referencia... Al identificador o a la clave primaria... De la tabla... Persona. Ahora, una vez que hemos creado el campo... Lo que debemos hacer es... Crear un índice... Con el campo... Referenciado. Y por último... Dar de alta... La clave... Foránea. Que también se le puede llamar como... Llave foránea. Y bueno... Así es como queda. Y por último... Aquí estamos dando de alta... La creación de la clave... Primaria. Entonces... Así queda... Nuestra tabla... Ah bueno... Y al final... Vean que aquí se crea... O mejor dicho... Tenemos un punto y coma... Pues este punto y coma... También... Tiene una función... Es fin de la... Instrucción. Cuando encontramos un punto y coma... Quiere decir que este... Esta tabla... O la instrucción que se está ejecutando... Pues está llegando a su fin... Como en el lenguaje Java... PHP... O algún otro... Lenguaje que utilice puntos y comas... Y bueno... Ahí quedó... Entonces en este video... Lo que hemos hecho es... Documentar... Nuestro código fuente... Obviamente ya cuando tengas una... Mayor apreciación y comprensión del lenguaje... Pues a lo mejor ya no va a ser necesario... Escribir todo eso... Pero... Ten en cuenta que... En las primeras ocasiones... Debes... Documentar lo que estás haciendo... Para que no lo olvides... Y recuerda también... Que para crear una clave foránea... Con... Código SQL... Pues... Tienes que crear... Tres... Líneas de código... Por cada clave foránea... Que vayas a dar de alta...